Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en las instalaciones de lo que es, lo que es, lo que es la Gran Plaza de Piedras Negras. Y queremos invitarlos a que se queden y me acompañen para ver el recorrido que hicimos en el proyecto Calle 11, ya que es un proyecto muy interesante aquí en nuestro municipio y que le va a dar un gran cambio a lo que es a esta pequeña y próspera ciudad, a lo que es el sector centro, la zona antigua. Pues los invito a que se queden en el video, Piedras Negras es de todos nosotros. Y este gran proyecto se los quiero mostrar porque vale la pena. Así es que quédense hasta el final del video porque vamos a estar visitando algunas instalaciones, algunos locatarios que van a estar ofreciendo aquí sus servicios, su mercancía. Tenemos las tejanas, en diferentes colores, por ejemplo, esta es de lana, en color café. Tenemos en color negro, beige, gris. Y si gusta pasar de aquel lado, mira, de aquel lado tengo todo lo que es la bota, el sombrero. ¿Todas son botas? Es botas de hecho aquí en México. ¿Todas mexicanas? Sí, todas mexicanas. Todas las botas vienen de la Buenafato. Mira, mi nombre es Francisco Vásquez, soy nieto de Francisco Vásquez, originario de aquí de Piedras. Y empezamos con un negocio de licuados y jugos en el mercado Zaragoza, en la esquina de Allende y Zaragoza, desde 1954. Mi abuelo fue el que empezó y es el que ha estado ahí, bueno, el que estuvo porque ya falleció, este, esto es mi papá y luego me tocó a mí. Yo que llegué aquí, llegué desde el 85, pero ya tengo 20 años trabajando ya, hijo aquí en Piedraneras. Más de 20 años trabajando aquí en Piedraneras. Sí. Este, ¿cómo ves aquí el proyecto de la calle 11? Ah, pues muy bien, muy bien, estamos muy bien. ¿Qué podrías decirle a la gente de los Estados Unidos? No, pues que vengan a visitarnos y que vengan a visitar la calle 11. La calle 11, proyecto de calle 11. Andale, y que miren el surtido de artesanía que tenemos. Y en frente de nosotros, de mano izquierda de la pantalla, está lo que es calle Hidalgo. La plaza dental, en frente de nosotros. Y a un costado, ahí como ustedes pueden darse cuenta, ahí está lo que es el Teatro José Vasconcelos. Y lo que antes era el Cine Cinelandia. No sé si lo recuerden, pero bueno, ahí eran las instalaciones del Cine Cinelandia. Bueno, en un costadito, en un costadito está la entrada de este proyecto que tienen, que tenemos aquí en Piedras Negras de la calle 11. Comunica de lo que es, de calle Matamoros, o la Gran Plaza, hasta lo que es el Mercado Zaragoza. Vamos a hacer este pequeño recorrido y espero les guste. Aún no se inaugura, nos vamos a adelantar a la inauguración. Pero vamos a iniciar este pequeño recorrido y espero les guste y me acompañen. Hasta el final del video, vamos a ver qué encontramos. Porque sí es un proyecto bastante interesante, ya que Piedras Negras es una de las ciudades más bonitas de aquí, el estado de Coahuila. Ustedes lo pueden ver como está aquí Piedras Negras, aquí por mis videos. Les he mostrado muchas áreas, muchas calles, muchas colonias de cómo se encuentra en la actualidad nuestro Piedras Negras. Este video se está grabando, es un día antes de su inauguración, de este paseo calle 11, de este proyecto. Fíjate que este tipo de instalaciones, de proyectos, lo que hace es traer turismo a nuestra ciudad. Y eso es lo que estamos nosotros también, de que regrese el turismo a nuestra ciudad. Tanto nuestros hermanos que emigraron por algún motivo hacia los Estados Unidos. Y como las personas que estén interesadas, se venían a conocer nuestra pequeña y próspera ciudad. Este es un área donde... Bueno, ahorita, ahorita, para qué les sigo avanzando y diciendo. Sí, mejor nos vamos hasta ese punto. Aquí estamos enfrente ya a unos cuantos pasos y vamos a mostrarles algo de lo que va a haber. Y nos vamos a lo que es... Lo que es las instalaciones. Fíjense que está quedando muy bonito. Y todo esto es gracias al gobierno del estado y al municipio que se han preocupado por el embellecimiento de nuestra ciudad. Es por ello que se realizan este tipo de proyectos. Son proyectos que vienen a mejorar nuestro entorno. Nuestro entorno y de atraer más personas aquí a nuestra ciudad. Y también, como no, también generar lo que son empleos para nuestra gente. Pero aquí lo interesante es que ya está por inaugurarse. Aquí andan ya dándole los últimos toques. Vamos a ver. Seguimos. Calle 11, proyecto Calle 11. Va a estar aquí lo que es el charcoal grill. El charcoal grill, famoso restaurante donde hacen, preparan las mejores carnes asadas de piedra negra. Está desde 1953. Estas son algunas de las instalaciones. Están instalándose apenas con el mobiliario. Fíjate que aquí lo que es el charcoal grill. Los nachos. Aquí hacen los típicos nachos de nuestra ciudad. Que le dio identidad. O le da identidad a nuestra bella ciudad. Y luego aquí enseguida tenemos a lo que es el taco en madre. Uno de los mejores tacos de aquí de piedra negra. No, sin menospreciar a nadie. Pero es uno de los mejores tacos de aquí de nuestra ciudad. Lo que es el taco en madre. También ya está en sus últimos toques. Las instalaciones. De este... De esta pequeña taquería. Y luego aquí enfrente de la taquería tenemos a lo que es el lado sultana. El lado sultana. Uno de los... También. Una de las cadenas nacionales. Para deleitar el paladar de nuestros jóvenes. Mira aquí de izquierda. De la cámara está la calle... Está la calle Terán. En la calle Terán. Vicores Andalón ahí en la mera esquina. Se acercan a ver. Y lo que es acá la... Mano izquierda. Continúa la calle. Y aquí nos podemos ya... Miren esta parte. Miren esto que quiero que ven esto. Se mira... Se mira... Muy bonita esta área. Ojalá y nos puedan acompañar. Mañana la inauguración. Pero cualquier otro día pueden venir a visitarnos. Aquí a las instalaciones de la calle 11. Vamos a pasar por acá a este lado. Vamos a darle una vueltecita. Miren. Vamos a ver si alcanzo a ver algo. Aquí ya están las... Sombreros, botas. Son locatarios. Y los diferentes artículos y mercancías que ellos aquí... Ofrecen. Miren aquí tenemos unas... A ver... Unas guayaberas. Unas... Porongos. Y diferentes... Diferentes... Diferentes artículos. De diferentes... Proveedores. Y acá tenemos... Igual... Una tienda de... De pieles. Botas. Mochilas. Mochilas. Va a estar... Va a estar muy... Muy representado por los diferentes negocios aquí. Nuestra área de ciudadaneros. Como ya lo pudieron ver. Nuestra área de restaurantes. Y acá en este lado que tenemos. Aquí tenemos una... Una fuente. Vamos a entrar. Están... Hombres... Trabajando. Y... Están ahí en el... Una remodelación. Bueno. Fíjate que estas instalaciones del mercado... Esta parte... Esta parte es del área antigua de Piedra Negra. Y son... Ya para mil accidentes... Para mil accidentes de instalaciones ya existían. Algunas instalaciones. Pero pues todo esto es con el fin... De la mejora continua de... Nuestra ciudad. Aún se va a confirmar lo que es el kiosco. Que está aquí en medio. Y esta fachada está bien bonita. Y no lo alcanzo a ver completa. Pero ya... Esta... Esta sí aquí está pegada a lo que es el Mercado Zaragoza. Lo que era Calle García. Esta es la famosa Calle García. Y acá en la esquina... Acá en la esquina. Allí en la esquina donde está aquel hombre trabajando. Allí era el sitio García. Y... Y estas son calles... También como les digo. Ya para mil accidentes ya estaban estas instalaciones. Ahorita se... Se adecuaron. Se recondicionaron. Como les digo. Es... Mejora continua. Y está quedando muy bien. Pues quedó... Muy bonito. Bien padre. Y aquí... Deja a ver si me puedo cruzar. Para ver esta parte. Para ver esta parte de... El Mercado. Porque si les... Les quedó... Les quedó... Ahora sí... Despiadadamente hermoso. Miren las instalaciones. Miren el... El trabajo que hicieron aquí. Muy buen trabajo. Como les dije... Como les digo. Es un trabajo... Despiadadamente hermoso. Los invitamos a que se vengan... A pasear... Este fin de semana o... O en estas épocas dicembrinas... Vénganse a conocer estas nuevas instalaciones de aquí... De lo que es el Mercado Zaragoza. Y... Sienten su tiempo. Regresen a Piedras Negras. Visítenos porque... Aquí los estamos esperando con los brazos diarios. Y... Como les estaba diciendo... Aquí estamos ya a lo que es... A un costado aquí. Estamos aquí. A un ladito lo que es el Mercado Zaragoza. Miren aquí está la entrada. Esta es una de las entradas que ya... Sea adecuado. Estamos condicionados. Sea recondicionado. Y estos... Esto es... Esto es cuando se trabaja en equipo. Gobierno, sociedad... Y... Público en general. Estos son los resultados... De cuando... Se quieren hacer las cosas bien en beneficio de todos. Y no de unos cuantos. Si hubo molestias. Como... En todas las obras de construcción. Personas que se molestaron. Fueron afectadas. Por algún tiempo. Perderon clientes. Potenciales clientes. Pero ahora... Con el regreso de... Cientos. Si no es que miles de personas que regresan a visitar esta área. Pues se verán beneficiados. Fíjate que acá... Aquí enfrente. Aquí enfrente. No sé si recuerden. En aquellos años... Era... Era lo que es... La parada de camiones. Por la central de camiones urbanos. Y yo recuerdo que aquí tomábamos el camión. Yo era muy niño. Aquí enfrente. Aquí enfrente tomábamos el camión. Están las... Las instalaciones de lo que es... La agencia de autos. Autos del norte. Pero aquí... Era la parada de autobuses. En aquellos años... ¿1970? Más o menos. 75, 80. Finales. Aquí fueron las instalaciones... De... La central de camiones. De... Autobuses urbanos. Bueno. Y aquí como vemos... Vénganse a pasear. Estas áreas. De... Pedras negras. Aquí los esperamos. Nuevamente. Miren nomás. Qué belleza. Qué bonito quedó. Se aventó. Felicidades a la alcaldesa que... Inició este proyecto y terminó. Ya que... La mera verdad... Se aventaron un 10. Fueron... Un trabajo excelente. Aquí tienen que estar la gente trabajando ya... Para que mañana se inaugura... Este lugar. Estamos aquí con... El señor... Armando. Armando. Armando, díganos... Eh... Qué tipo de mercancías... Es... Es lo que está vendiendo aquí... Pues mira, tenemos más que nada lo que son... Los vaqueros. Bota para niño... Camisas... Sombreros... Cinturones... De este lado... Tengo el cinturón... Este... Cinturones para adulto... Para dama... De niño... Billeteras... Carteras... Este... Pues tenemos una de muchas... Muchas cosas... Mira, de este lado tengo el... Lo que son los... Tengo lo que son las tejanas... En diferentes colores... Por ejemplo, este es de lana... En color café... Tenemos el color negro... Beige... Gris... Y... Si gusta pensarlo que la hago... Mira, de este lado tengo todo lo que es la bota... El sombrero... ¿Todas son botas? Eh... El bota de hecho aquí es México... Todo es mexicano... Sí, todo es mexicano... Viene la... Toda la bota viene de León, Guanajuato... Armando... Eh... Este negocio ya es un negocio de tradición... Pues sí, digamos tradición familiar... Este... Inicialmente empezamos con la venta de cinturones... Ya hace... Eso hace... Ya más de 30 años... Como en el 85... Es cuando llegó mi papá... Aquí a Piedras... Y pues ya... Con los años yo inicié mi negocio... Que es en donde estamos ahorita... Este... Yo aquí ya voy a cumplir 15 años... Que inicié en el... 2008... 2009... Aproximadamente... Y pues... Como le digo... Tengo la bota que viene toda de León, Guanajuato... Este de la... Todo... Este tipo de botas... De... Calidad... Sí, de calidad... De excelente calidad... Excelente calidad... Lo que es el cuero volteado... Que se puede ver el tipo de piel... Es diferente a la demás... Suelas de cuero... Suelas antiderrapantes... Cuellos de toro... En botín... Pues todo está hecho en México... Y en León, Guanajuato... Que viene... Que es donde viene principalmente... Todo lo que es la... Los artículos vaqueros... Y el sombrero viene de San Francisco del Rincón, Guanajuato... San Francisco del Rincón, Rincón, Guanajuato... Así es... Todo es artículo 100% mexicano... Así es... Y tu negocio se llama Botas González... Botas González... Remodelación Nueva... Que es a un costado de la calle 11... Ok... A un costado de la calle 11... Así es... Estos serían los generales nuevos... Y eso es lo que es la bota de caballero... Contamos también con lo que es la ropa vaquera... Chamarras en esta temporada... Aquí tuviste hasta el vaquero exclusivamente... Sí, exclusivamente lo que es... Nos enfocamos en lo que es el vaquero... Moda tejana... Por así decirlo... Tenemos también bota de trabajo... Tenemos de todo... Todo tipo de calzado... Así es... Y tu mercado principal... Eh... Pues lo que viene del sur de Texas... Todo lo que es el sur de Texas... Y no te gustaría invitar a la gente... Claro que sí... De los Estados Unidos... A que vengan a visitarnos a lo que es... Botas González y... Sí, claro que sí los invitamos aquí... Que vengan a Botas González... Y principalmente al centro de piedras... Que se echen la vuelta... Para que vean todos los... Los nuevos negocios que están instalando actualmente... Y los que ya tenemos muchos años aquí... Ahora sí, Pancho... Nos estabas platicando de... Que va a estar instalado aquí... Lo que es... Calle 11... Cuéntame... Por qué... Y para qué debemos... Venir a tu negocio... Y qué nos ofreces en tu negocio, Pancho... Mira, mi nombre es... Francisco Vázquez... Este... Soy nieto de... Francisco Vázquez... Soy originario de aquí de piedras... Y... Empezamos con un negocio de licuados y jugos... En el mercado Zaragoza... En la esquina de Allende y Zaragoza... Desde 1954... Mi abuelo fue el que empezó... Y es el que ha estado ahí... Bueno, el que estuvo... Porque ya falleció... Este... Esto es mi papá... Y luego me tocó a mí... Y hoy en día... Este... Vamos a abrir una segunda sucursal... Aquí en lo que es la calle 11... Este... Ya que... Pues es algo nuevo... Algo refrescante... Algo innovador aquí en la... En la ciudad... Este... Esperamos que vengan... Esperamos que vengan a divertirse... Este... Mañana a partir de las 6... Va a ser la inauguración de todos los puestos... Va a haber comida... Va a haber grupos... Va a haber... Este... De todo... Mucha diversión... Hay hasta parque para niños ahí también... Este... Los invitamos para que vengan... Tanto el sábado como el domingo también... A partir de las 6 de la tarde... Y que quede abierta la... Que quede abierta la invitación para que sea permanente... Sí, claro... Que estén viniendo a Piedra Negra... Ya que... El Estado es uno de los más seguros del... De la República Mexicana... Y Piedra Negra no es la excepción... Claro... Este... Claro... Es algo que nos identifica... Tanto la ciudad como el Estado... El hecho de que... Estemos seguros y estemos... Este... Listo para darles... Un buen servicio y un buen producto... Para toda la gente que viene y nos vaya a acompañar... Tanto aquí como a la ciudad en general... Porque pues... Para eso estamos... O sea... Y en sí... Podemos andar seguros por la ciudad... Podemos andar en la calle... Podemos pasearnos con la familia... Etcétera... Por eso los invitamos aquí... A la calle 11... Aquí en la calle Matamoros... Frente a la Gran Plaza... Para que vengan a divertirse... El licuado más vendido que tienes Pancho... ¿Cuál es? El licuado más vendido... Es el plátano con chocolate... Es uno de los más famosos... De los más antiguos... Es de los que más piden... El plátano con fresa también... El licuado de papaya también... Pero en sí... El más antiguo y por lo mismo... Más popular... Es el plátano con chocolate... Pancho Pantera... El Pancho Pantera... Es el famoso Pancho Pantera... Ese no pasa de moda nunca... Desde 1954... Así es... Así es... Este... Seguimos y seguimos... Echándole ganas ahora... Con este segundo negocio... Aquí en la calle 11... Este... Pues también en lo mismo... Con licuados... Jugos saludables... Todo lo que es este... Fruta... Fruta con yogur y granola... Todo lo que es este... Cuestiones curativas... También tenemos jugos para... Para digestión... Para diabetes... Para colitis... Para... Lo que ustedes pidan aquí hay... Aquí les decimos... Y los orientamos más que nada... Para ver que jugo es el que les hace bien para... Para su salud... Para lo que necesiten... O envían nada más por el gusto... Simplemente hay... Hay... Licuados de papaya... Licuados de fresa... Licuados de melón... Licuados de... De plátano... Este... Se los hacemos con leche light... Lo que es hoy en día... Lo mejor que es la leche light... La leche de almendras... Este... La... La leche lactosada... Que también se ha hecho muy popular últimamente... Este... Tenemos para lo que necesiten... Para lo que ocupen... Para lo que ocupen... Aquí tenemos... Claro que sí... En cuestión de... De... De lo dulce también... Tenemos esplenda... Tenemos estibia... Este... Tenemos miel... Tenemos jarabe... Tenemos... Lo que necesiten... Lo que necesite el cliente... Y te pide... Claro, claro... Le preparas el jugo como el quiera... Claro, claro... Estás ubicado... Frente a lo que es las instalaciones del puente número uno... Sí... Estamos ubicados frente al puente uno... Está la gran plaza... Aquí estamos... Somos en... La trailita número uno... Licuados Pancho... Todo está... Más divertido... Todo está seguro... Todo está bien... Y... Se la pasarán bien... Cuando vengan a visitarnos... Como les digo... Mañana en la inauguración... Habrá grupos... Habrá... Diferente tipo de... 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 Cosas... Pero... Hay comida... Hay diversión... Hay todo... Y sobre todo hay seguridad... Lo cual... Para uno que tiene familia... Para uno que es comerciante... Es lo primero que necesitas... Estar seguro... Y tener a tu familia segura... Y por eso los invitamos a que vengan... Todo un ambiente familiar... Los espera aquí... Lo que es el Mercado Zaragoza y Calle 11... Claro... Aquí estamos... Aquí los esperamos... Todos los días... Vamos a visitar este local... Vamos a ver... Que... Podemos encontrar... En... Este... Local... Porque vemos mercancía... Lo que son... Corongos... O guayaberas... No son corongos estos... Mañanitas... Yo los conozco como mañanitas... Son ponchos... Son ponchos... Ajá... ¿Desde cuándo estás instalado aquí en... Piedras Negras? Porque estamos viendo que está... Tenemos ya como... Veinte años... No... Yo que llegué aquí... Llegué desde el 85... Pero ya tengo... Veinte años trabajando ya... Fijo aquí en Piedras Negras... Más de veinte años trabajando aquí en Piedras Negras... Sí... Este... ¿Cómo ves aquí el proyecto de la Calle 11? Ah... Pues muy bien... Muy bien... Estamos muy bien... Eh... ¿Qué podrías decirle a la gente de los Estados Unidos? No... Pues... Que vengan a visitarnos... Que vengan a visitar la... La Calle 11... La Calle 11... Proyecto Calle 11... Andale... Y que miren... Este... El sustituto de artesanía que tenemos... Venta de todo... Venta de todo tipo de... ¿Qué es lo que te especializas tú? La pura artesanía... Lo que son virgenes... Imágenes... Cazuelas... Y tenemos... Molcajetos también... Los molcajetos... Ahá... Ahí tenemos estirlas de abarrenas... Invita a la gente de los Estados Unidos a visitar lo que es Calle 11 este fin de semana... Y que la invitación quede permanente... Pues que sea permanente... Que venga todos los días a visitarnos... Que si necesitamos mucho apoyo ahorita... ¿Qué tan seguros Tierra Negra para visitarlo? Ah... Muy seguro... Hay mucha vigilancia... Muy seguro... ¿Cuál es tu nombre y cómo se llama tu negocio amigo? Efraín González... Efraín González... Artesanía Mexicana... ¿Y estás ubicado frente? Al kiosco en frente del mercado... En el kiosco en frente del mercado... Ajá... El local 5... Muy bien... ¿Y qué pregunto por quién? Efraín... Efraín... Ajá... Ok... Aquí los esperamos... Próximamente vamos a tener más sortidos de mercancía... Novedades Fernández... Novedades Fernández... ¿Qué es lo que te estás especializando en la venta aquí en...? Mochilas... O sea... De todo un poco... ¿Qué tipo de mochilas son? Son... Sintéticos... Todo es sintético... No es nada... Y nada son para la escuela... Todo es bueno son para la escuela... Más que nada... Principalmente es para la escuela... Para la escuela... Eh... ¿Tus precios son accesibles o son claramente caros? Sí... ¿Cuál es el precio más económico que tienes aquí en tu local? Pues ya llegando al cliente le damos el precio... Pero le bajamos... ¿Se maneja precio? Sí... Le bajamos como quiera... ¿El regateo como todo lo conocemos? Sí... Depende si... O sea... Cuánto trae... Cuánto da... Y así... O sobre... Vamos... ¿Desde cuánto estás instalado aquí? No, ahorita apenas... ¿Te acabas de hablar ahorita de aquí apenas? Pero aquí ya tenemos por afuera tenía como 30 años... Como 30 años de estar instalado aquí en Piedra... Sí... ¿Qué te parece el proyecto de la calle 11? No, pues está bien... Está bien... Se aventó la alcaldesa... Ándale... Sí... Pues... Unos que no hacían... Se hizo... Bueno... El que empezó el difunto por a uno es que... Digo una serie y lo voy a ponerse completo... Sí... Se aventó nuestra alcaldesa con este tipo de venta... Con este tipo de proyectos... Sí, todo eso... Bueno... Invita a la gente de Estados Unidos... Y... Ándale... Ok, Fidro, muchas gracias... No, 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 no...